Por allá arriba, vamos a empezar a bailar Iniciamos suavecito, venga Vamos a bailar Hoy con magia Venga el número, venga el acordeón Venga el acordeón, venga el acordeón Venga el acordeón Dice de Brooklyn Ricker Boker Hasta New Jersey, paséis Hemos llegado Wechicanos, 187 Y Kevin Pepe Lo dice el papi Para Champú, Esmaire, Trenza Todos mis homies Ricker Canso, Lucas Diablo Antena Puma, Benji, Píteres Para Cachitas Para Mariposa Yossi 100% Wechicanos, 187 Brooklyn Barrio Y que pedo, chicos ex Doble A Para Traviesote Soy presente, vaya Se me va a olvidarte Que bonito empieza Vamos a bailar Carmen Carmen Hoy nos acompaña El sobrino Hoy nos acompaña El sobrino de You Like Table Toda la familia Toda la familia Table Esa noche Dice Nos somos Camino de los dos locos Somos chicos más Doble HB Para famosos Para Chiquimoso Tino Casper Para Chiquimoso Niños Oso Cabo Corina Lágrimas Barrio Cuatro Hoy con magia ¿Cómo dice? Carmen Hoy nos acompaña el sobrino de Albert Eibol Esa noche Albert Eibol Dice con un rosario en la mano Reza en una lección Oye mi mago mayor Tengo un saludo Para la organización Magníficos de la cumbia Carmen Dice venga para Internacional Rojas Inquieto Vázquez Paulino Calindo David Eibol Para Memo Mil Sonido Ivani Poncho Pérez Atentamente Tremendísimo Beto Junior Hoy con mi carnalito El Pikachu Triste Fierro La chula Deli Sánchez A Sabrina Uyersi Hoy con magia Magia Hoy nos acompaña el Chivo y el Chivito Carmen Me chingaron la cadenita Todos los traviesotes hoy Y la WC Ayer me la robaron Dice ya está presente la nueva organización Príncipes de la cumbia El famoso Chicharito USA El original de New World Hoy presente Maquiacho Perrón Y yo me la robaron Dice para sonido cumballa Y famosos del barrio Para el cumbia smog Y también me madrearon Luzo Carmen Para el y famoso Morales Tony Carmen 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 Vamos a ver a Sabroso Buenas noches Carmen 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 Esa noche No había otra letra más perrona Carmen Dice una, dos y tres Inmortales del WEPA Una y otra vez Hoy presente Para Yoba Chapo Katy Lumba Cardito Sonido California Niño del Rincón Todos los que faltaron Siempre Morales del WEPA Adictos del WEPA Hoy con magia Se me perdió la cadenita Esa que tú me regalaste Ayer me la chingaron Dice de lado a lado De esquina a esquina Ayer me la chingaron Cuanto controlando Barrio Cuatro corazones valientes Para Rocker Para Rocker Ducos Mex Chico Mex Dice para mafia chino Tony Steve Teto Lumpy Chico Gato Steve Para el Scotty Pink Block Richie Y juju Hoy con magia Échale coneja Castillo Ya vienen los globitos Venga Abrazo Rico Venga Pongan los traviesos De Manhattan WC Wichicanos Super hermanos Buena onda Sonido de tornado Esta noche Aya Hacer un sueño Hoy una realidad Infamosos del barrio La mejor publicidad Chido Junior Yoyo Tuzo Morales Yoni Gasparin Pintana Rojas Metrix Es un cuerdero Para huertinos Happy Fantasma Cumbias Galliano Nene Stoddy Para Joker Snoopy Tabito Pacheco Estudito Los que faltaron Infamosos del barrio Para Rizueña Dianita Ixel Y Marianita Hoy Para Jey